La secretaria general de los socialistas en Lanzarote, Dolores Corujo, señaló durante el debate del café de periodistas del viernes día 11 que si ella tiene claro una cosa de cara a las próximas elecciones es que con Pedro Sánchez no iría ni a misa. Lanzarote tiene que tener claro que con Coalición Canaria no habrá pacto en el Cabildo, señaló Dolores Corujo. María Dolores Corujo, el partido socialista en la isla de Lanzarote, no conformará un pacto de gobierno con Pedro Sánchez. Para la lideresa socialista son posturas irreconciliables. No, no, no podría. Con los apoyos de Pedro Sánchez yo siempre he marcado una distinción y una diferencia. Bueno, pero es importante aclararla desde el punto de vista electoral porque las diferencias políticas son importantes y además irreconciliables en este sentido. Yo siempre he sido muy respetuosa con todas las personas y con todos los votantes de Coalición Canaria, pero obviamente las diferencias y la forma de gobernar y de entender lo público en la máxima institución insular del actual presidente y candidato de Coalición Canaria de Pedro Sánchez no la he compartido nunca, no la voy a compartir y desde luego no voy a ser cómplice en absoluto en una conformación de gobierno. Asimismo, la también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y Alcaldesa de San Bartolomé no quiso entrar a valorar en profundidad la alianza electoral creada en torno a Gladys Acuña, junto al PIL y la Agrupación Socialista de Lanzarote. Eso sí, cree que este tipo de alianza pueden crear desafección en electorado. Además, insinuó que está más próxima a Coalición Canaria que al Partido Socialista. Son tres partidos que se constituyen para confluir en las próximas elecciones locales, insulares y autonómicas, como si fuera una alianza ya de Coalición Canaria y no lo creo. Y además, esta alianza de estos partidos que desde el punto de vista ideológico de los que hablábamos, del partido de Gladys Acuña, del PIL y demás, yo entiendo que eso siempre genera incluso cierta desafección, si cabe más, desde la política. Y eso también es un análisis que habría que hacer. Esquivó pronunciarse si ella personalmente apoyaría a la actual alcaldesa de Arrecife en las primarias que se celebrarán a mediados del mes de febrero si finalmente Eva de Anta insiste en presentarse. Será la militancia en un ejercicio de democracia quien elegirá al nuevo candidato por el Partido Socialista a la Alcaldía de Arrecife.